Un poste que sostiene redes de electricidad se encuentra en mal estado en el municipio de El Copey, lo que ha originado miedo e incertidumbre entre los habitantes. Los afectados denuncian que la situación de este objeto fijo es una verdadera bomba de tiempo, porque en cualquier momento puede ocasionar daños en la estación de servicio del sector. Por otro lado, los residentes de la calle 4B del barrio El Porvenir del mismo municipio aseguran que existe un alto índice de accidentalidad en dicha zona, debido a que ese tramo vial se encuentra desnivelado y esto desestabiliza a los conductores que transitan por el lugar. También en la zona hay un poste de luz en condiciones deplorables que está mal ubicado, lo cual dificulta la correcta movilización de los vehículos de carga pesada. La comunidad del barrio El Porvenir del municipio de El Copey transfirió la denuncia a la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal para que se tomen las medidas necesarias sobre esta problemática, exigiendo una pronta intervención.